Fuego y Montuno Dicen que es maravilloso Su ritmo no tiene fin Cuando el bajo cadencioso Replica un trinco armonioso Y con melodía va mi son Y el bajo cutín, cutín, armonioso Y con melodía va mi son Y el bajo cutín, cutín Yo tengo un son armonioso Desde el principio hasta el fin Oye lo que delicioso Y el bajo cutín, cutín Armonioso Y con melodía va mi son Y el bajo cutín, cutín Armonioso Y con melodía va mi son Y el bajo cutín, cutín Armonioso Y con melodía va mi son Y el bajo cutín, 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 titín Armonioso y con melodía va mi son Baila, si va a bailar y goza, si va a gozar mi son Alambrito Milet, el escorpión en la espalda Alambrito Milet 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 Alambrito Milet